Por allí ¿Estamos guapos aquí? Aquí Aquí Sabiendo lo que te añoro Dame el sabor de tu piel ¡Eso es guapo! Aquí, tía ya El sello de guapo lo tiene ¿Estamos llegando a internet? ¿Estamos llegando a internet? ¡No! ¡No, no! Tú comes poquito, ¿verdad? ¡No! ¡Me equivoco! Gracias por ver el video.